Manuel, no hay duda que estás haciendo equipo con los malos, no hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad y a ellos hay que enfrentarlos, ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo, en la Ciudad de México cuando tú gobernabas, el 86% de la ciudadanía se se tiene seguro. Cuatro de cada diez robos de vehículo en el país eran en la ciudad, cuatro de cada diez secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras.